Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ringware Soy Nefertos Y bueno, estamos aquí en una parada difícil Ringware de sábado, sí, 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 Ringware de sábado Mañana ya tenemos directito Estamos en una parada difícil, sobre todo por los mecas que andan dando vueltas por ahí ¿Se me va a caer esto? No, a ver ¿Qué está tratando del asma? Ah no, tiene un par de matomas Ok, disparos La Uman, hemorragia extrema, está bajando Igual, infección leve, 21 contra 34 Uman, también anda medio medio Ok Les voy a decir la verdad, tengo un poquito de miedo Esto es permitido Esto es permitido Vamos a prohibir el resto Que se están pudriendo acá, no me importa Pero quiero que Trasladen las que están en buen estado a la heladera Porque esto es Carne Esto es carne Bien Robin, ¿qué está haciendo? Transportando acero Ok Estoy haciendo buscar acero al otro lado del mapa Bueno Qué jodido que está esto Vamos a necesitar ayuda contra esto No hay duda El problema es La Estar equipando el hatchet de acero Ok ¿Cuántas jardinas tenemos? Una ¿Una de 8? Sí Una de 8 Bueno, por lo menos Una tenemos Vamos a Bloquearla Para que no la utilicen Estamos con la llamada solar Además Que comenzó hace 8 horas Eh Visitantes Hay que probar Ok Tratamiento médico Ah, está yendo A buscar la escopeta Vamos a dejarlo No pasa nada Está tratado Al fin y al cabo La infección es grave Pero ya tiene el 60% No lo va a matar Eso es lo más importante Entonces Podemos darle un poquitito de De Changuil Que vaya a buscar la escopeta Y todas las cosas que dejó tiradas por ahí De hecho agarró otro hatchet de acero Porque el hatchet de acero Era este el que tenía Ok Que buen momento para un ataque ¿Por qué cada vez que pienso eso Nadie nos ataca? Vamos a sacar esto Borramos Rabieta a Robin Va a destruir Y unos trumbos raros Que mucho no vamos a poder hacer Con los trumbos Dudo Lauman se Si lauman Cayó directamente Dios No, no, no Vamos a levantar el agua Movimiento Ahí dan 92 No, va a ir más rápido Lumi Ahí dan Podemos entrar esto Sí Ay, pobre Lauman Lauman Vení acá Equipar escopeta Veníte Porque si no te vas a levantar Vas a querer venir a buscar la escopeta Y empezamos siempre con la misma historia Ahí está Equipar hatchet de acero Como sidearm Listo Tiramos Este Tiramos este Y después Transportando el hatchet de acero Y ya estamos Y después acostarse Infección grave Está el 78 contra el 66 Estamos bien Un pavo muerto Vamos a levantarlo Este también va a morir Así que lo ponemos para cazar Ya se va Tiene una hemorragia leve Pero va a seguir Puede llegar a cerrar Rerribe Cama de guest Tenemos camas para los guests Sí, aquí Para invitados Ahí estamos Y Vamos a salir Para invitados Listo Así tenemos dos Hospital Algo impresionante Ok ¿No tenemos comida? Estoy escuchando Lauman está comiendo Pienso Comiendo pienso Sigue comiendo pienso Lauman Vení Dejé de comer pienso Aperte Lauman ¿No podés Directamente Acostarte acá Y alguien te viene a atender? ¿Lo mejor que podés hacer? Expectativas moderadas Ambiente Recreación Enfermo Sucio Cansado Dolor intenso Desnutrido Gardilla Enloquecido En este sector Tenemos a dos mecas Dando vueltas Sin problema Es que la Ataque Ataque Todos adentro Lo mismo Todos adentro Después vemos Que hacemos Rescatar a lauman Y vamos a darle De comer Urgente Previsar atendiendo Vamos a atenderlo Primero Y luego Seguimos con el resto Ahí están corriendo Ambos Los metí a todos Adentro Por una cuestión De que Realmente No quiero estar Controlando Si salen o no Frente frío Bueno Esto que es Una trae la otra Una trae la otra Hay que darle de comer Si o si La alimentación Y la higiene Está muy baja Ahí está Le está dando de comer Está peleando Está peleando Con el alzador Bueno Los vamos a dejar Después atacar a estos Puede ser que estos Ataquen a los mecas Eso no lo sé Le está dando De tomar Esto tiene que ir Subiendo el humor Eh ¿Podemos lavarlo? Ah ya también Lo lavó Ok Bueno Buen laburo Burban Pero para Vamos a convertirlo Burban Vente para acá Cloudman No No puedo caminar Bajo del 91 A 62 Un montón Bajo Y ahora Estos si van a Entrar en combate Con la ardilla La ardilla No va a durar nada Pero bueno Bien Se van a quedar Por ahí Estos No van a ir Mucho más Vamos a Mandar a alguien Por ejemplo A Bronte Hablar con ellos Bronte Habla con esta gente Y convencelos Convencelos De que ataquen A los mecas Con los ojos cerrados A ver Que pasa Y ahora si De vuelta Mecanoides Y Mecanoides Ok Una gallina Un beagle No le vamos a comprar Un beagle Componentes Me interesa Componentes avanzados Me interesa Medicina de Glitterwood Me interesa Si El tema es que No le puedo comprar A toda esta gente Porque seguramente No nos terminen Comprando Demasiadas cosas Porque no le interesan A esta gente Las cosas En la lanza De conmoción Psíquica Colmillo elefante Vamos a venderle Los dos Valen 4,60 Vamos a venderle Todo el oro Que tengamos Y sin embargo Todavía estamos Perdiendo plata Medicina de Glitterwood Vamos a comprarla Aceptamos Algo es algo Por lo menos No, no Bronte Entra Pero irse Transportando La medicina de Glitterwood Y estaría bueno Que alguien Minando Hace una cosa Equipar la lanza De conmoción psíquica Después seguir Ah, no Tiró esto Ah, pero esto No le sirve para nada Robin Esforzate O equipate El amo pack Ahí estamos No le sirve para nada Tener eso Ores sigue durmiendo En el piso Tendremos que pensar En él un poquitito Vamos a Poner aquí Acá Prohibir todo Vamos a hacer lo siguiente Borramos Almacén Y creamos uno nuevo Genérico Total Ahí van a poder Guardar las cosas Y ahora sí Construimos Una copia De todo esto Para darle La última habitación A este señor Que no tenía habitación No tenía nada Cardilla Ya está Mercaderes Objetos Bien Se están dando Con los Los bichos Vamos Vamos en el estado Que estén Que estén todos Sí, 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 sí Ya Ayer Porque tenemos que aprovechar Que están disparando Y que les están disparando A ellos No me había dado cuenta De esto Muevan, muevan, muevan Muevan, muevan Vamos 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 Hay algún animal No, una gallina loca Y no creo que Vamos a movernos Lo más rápido posible Teo Foxy Pueden seguir disparando Son tres Nada más El tema es que Si no aprovechamos esto Estamos muertos Ir asesina Bowman Va a matar a Rack No creo que le vaya bien Y si lo mata Que lo mate A Edan Vamos a darle Una lanza de conmoción psíquica A alguno de los bichos estos Sobre todo A los flamígeros Que se van a acercar El flamígero Tiene muy poca Vamos a conmocionar Uno de los flamígeros Bien Y vamos a conmocionar Un piquero Que está saludable Bien Y Edan Ya no puede hacer nada más Más que quedarse por acá Hook Acá disparar Berto Puedo disparar de acá Vamos Oresh Oresh puede disparar de lejos Así que puede venir aquí Bronte Venite más cerca Están disparando a la gallina Urban Venite acá La mini turret Puede disparar A ver Venite acá Hook Uy Nos están Nos están Flanqueando Robin Venite para acá No sé si no Bowman Ahora si Venite No me importa En el estado en que estés Cosan los atiros A esto Tengo que aguantar un poquitito Lumi Venite acá Ah es que Burban va a quedar No Burban Venite para acá Robin para acá La idea es Berto está disparando Sí Quiero que revienden Al flamígero este Hook está disparando Desde aquí El tema es que Tienen Vamos a Quedarnos acá Atrás de la De la piedra Un ratito Fiona No Sí Ir aquí Hook Ir aquí Vamos Ayala O Yoyon ¿Tenemos algún animal Aquí? Dios ¿Por qué los trumbos Están todos del otro lado? Una No Está lejísimos Y una ardilla loca No Tampoco Demasiado lejos Está llegando Lauman Igual Nos va a servir El tema De aturdir Bien Hay que reventar A los flamígeros Pronte Venite para atrás No quiero que Que le dispare Bueno Era lo que no quería Cayó El otro también Y ahora sí Ahora sí Tenemos que Terminar de reventarlos A esto Lumi Fiona Hook Y O Yoyon Y a Edan Van a cargar Vamos a cargar Por acá atrás Robin ¿Puedes venir acá? Burban acá ¿A quién seleccioné? ¿A Hook? Ah, ok Sí O Yoyon ¿A dónde está haciendo? Ah, está viniendo Por acá No, vení por acá atrás Vení por acá O Yoyon Lauman Metele Metele Que son pasteles Porque necesitamos Uno Que se acerque muchísimo Ese es el problema Pero necesitamos Que Estudiar Alguno Que otro ¿Eh? Un espacio Bueno Que 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 corra Que corra Ayala Dios Esto está muy complicado Dale O Yoyon Dale Disparo en el Hide Recibió un poquito De daño Eh Animales atacan Animales atacan Adán No, no Andate para atrás Adán Porque Lo único que falta Que te peguen un tiro Ya está Queda uno solo Queda uno solo Y en realidad Quedan este Y este Que le vamos a dar Hasta que tengan Bien Atacar a Piquero Hasta que muera Atacar Atacar a Flamígero No Atacar a Piquero Hasta que muera Ok Ya estamos todos Al otro Le vamos a disparar Nos ponemos por aquí Bronte Lumi Vamos Muévanse Fiona Ayala La idea Dispararle Hasta que Hasta que se desarme A ver Todo venido un poquito Más adelante El otro también Va a quedar rápido Bien Y ahora Nos movemos aquí No hay ninguno No No hay ninguno Grave, grave Todos tienen Pequeñas cositas Hi Como está Mueren 13 horas Ok El Piquero este No va a durar mucho Tampoco Salud Inconsciente Ya está Muerto Ok Y ahora Todos ustedes Acá en bloque Atacamos A esta cosa Que tiene que Destruirse Lo que no sé Si explota Vamos para atrás Ahí está Disparamos No me acuerdo Hace rato Que no rompo Una de estas Ehm Segurador psíquico 22 98 80 50 Nada Bien Entonces Permitimos todo Órdenes Permitir todo Uf Hay un par de caídos De ellos Vamos a ver Si los podemos levantar Aquí no hay nada Liberamos a todo el mundo A Edan A ver ¿Quién está vivo? Pum Y a April Salud Morirán una hora Morirán tres horas Estamos muy bien Conometium Consumir No Vamos a Atender a Pum No está Burban Vamos a hacer al revés Que Burban Vaya con Pum El tema es ¿Cómo se usa Tending to Burban With Kit? A ver Vamos a Vamos a ver Este kit de primeros auxilios Cómo funciona Porque Nunca Nunca lo utilicé Esto se está quemando Pero Nada Es nada Hay una gallina Deometium No está Burban No sé cómo funciona Ese es el tema Qué es lo que hace Este Digamos Tend Es como Atender Curar Pero quiero ver Cómo lo cura Y si realmente Es automático A Edan va a empezar A curarlo a April Ah Es un Serían como Veinte 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 De las curaciones Buenas Lo que no sé Si vamos a llegar Nueve segundos Cero puntos Para llegar Este yo creo que también Yo creo que Borrachero de cafeína Lauman Si está gastando Si está gastando todo Vamos a atender A POM Directamente Es como Un grupo De 20 medicinas Ok Ok No sabía que funcionaba Así Estoy un poco colorado Si pero es que Cuando estaba Con el tema De que estaba todo Verde Tuve que cambiar Los colores De las luces Digamos En realidad Cambiar los colores Si vieron Lo que son mis luces Miren esto Miren esto Lo que es Rabieta Bronte No lo podemos La edad Vamos a Atendiendo A PRI No Vamos a rescatarla POM De nuevo Burban Puedes Atender A PRI Si Sin medicina Ah Y quedó Una acá Recargar Medic Ah Ahí está El medkit Recargando Medkit ¿Y dónde va? No 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 Pará Atender a PRI Sin medicina Listo Todo el mundo Liberado Ahí estamos Eh Sin restricciones Sin restricciones Bueno Hay 400.000 Mecas para entrar Esto Habría que levantarlo Encima Rompieron Uno de los De los Mecas Uh Levantate Vamos a Reparar este Meca ¿Qué? ¿Dónde cayó? Cayó por esta zona Aquí está Periodizar Reparando Ahí está Eh Porque necesitamos Ese alzador Si o si Hay muchas cosas Dando vueltas Y cosas que se están Poniendo malas Burban Liberadísimo Eh Vamos a rescatar A Pom Una vez que Lo levantemos Había otro Había un muerto Encima Abajo de él Bien Lo bueno es que Estamos un poquito Más tranquis Lo malo es que Tenemos que Tratar de Hackear la nave No Y se me pasó El otro Que era Construir la estructura Sombría Hace tres horas Se piró en medio El combate Eh Bueno Pasas que cosas Tenemos Colonia Tenemos Gente viva Que es lo más importante Y lo que no tenemos Más es tiempo Seguiremos mañana En el directo Los espero Como todos los domingos Alrededor de las dos Tres de la tarde De hora argentina Eh Son cinco horas más En España Que serían las Siete Eh Siete Ocho de la noche Aproximadamente Y por ejemplo En Chile La misma hora ya Perú Eh Colombia Dos horas menos México México ¿Cuántos son? Tres horas No son más No sé si son tres o cuatro horas menos Bueno pero revisen Pónganle la campanita Para Eh Que les avise De todos Los Eh Directos que hacemos Les juro un saludo grande Nos vemos la próxima Chau chau Ahí quedó la lucecita acá Mmm 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 Mmm